Dije mi hermana, porque te habría asesinado si no, pero Chris no lo hará hacer, ¿ok? Y ahora mira, hay barra libre para mí y Chris, va a estar bien. Oh, hi girls. Ok. Eso sí pasó. Whitney Houston, acaba de pasar súper cerca de nosotras. Sí, y alguien más sostenía su cama. Tente, démelo. No lo olvides por estar comiendo como el TMA y que me tuvieron que mandarlo. Ay, perdón, es difícil agarrar un aperitivo y sostener un premio. Me voy a servir una suda y del problema resuelto. Perdón. Selena, felicidades, me encantó tu disco en vivo. Gloria Estefan. Ay, Dios, a mí también. No el mío, el tuyo, el de mi tierra. Gracias. Sí. Bye. A Gloria Estefan le gustaron los ramos. No sabemos dónde te ven, o sea, no hay que perder la cabeza. ¿Qué? ¿Qué? No, no, no. Es mi vida. Vamos a ir con él. Apúrate. Ay, no, no, no. No, no, no. Soy casada. No, no va a salir. Es difícil, solo con paciencia. Te digo que seguro ya se puede. No, no, no. ¡Gracias!